Lo que estaba viendo es que Guaidó sigue descubriendo el agua tibia. Ahora denunció las intenciones de Maduro en las elecciones legislativas. Esto es muy importante porque no se me habría ocurrido jamás. La dictadura quiere usurpar al Parlamento Nacional. ¿Qué hable este muchacho? Pendejada. Pendejada, pues eso es lo que dice y tiene su público. Yo finalmente quiero recordarles a la gente un punto con respecto a la elección que lo hace a él diputado en esta oportunidad. Anterior fue diputado suplente. Ellos, esa Asamblea Nacional, esa Asamblea Nacional que hoy preside Guaidó, insisten en que ellos tienen la legitimidad de 14 millones y pico de votos. 14 millones y pico de votos. Entonces, si tú tienes esos 14 millones y pico de votos y reclamas que los votos opositores fueron 7 millones y pico, por supuesto significa que el chavismo tiene 7 millones y pico. ¿Y quién lo cree? Ahí está. ¿Cómo es que esa oposición se encarga de la mano del gobierno de mostrar una inmensa mentira? Un país dividido en dos. El chavismo no tiene más de 2 millones de votos, eso se sabe, es histórico. Y cada una de las mentiras han hecho posible esto. Cada una de las vestimentas de democracia han hecho posible esta realidad. Entonces, lo que dice él con respecto a que ahora sí es un fraude, repetimos, desde el año 2004 cualquier elección es un fraude. En el 2004 se quedó demostrado científicamente y académicamente que es inviable el proceso electoral venezolano. Ya se habían visto las cochinadas con el otro parte del proceso de automatización, donde nada más había conteo, cuando se utilizaban las máquinas de Indra para el conteo. Ya se había visto el fraude del año 2000 en las eleccionarias Cárdenas. Pero aquí fue mucho más complejo y completo. Entonces, que ven a hablar cualquiera sobre que estas elecciones hicieron fraudulenta, lo que quiere es lavarse la cara ante todas las cochinadas en las que ha participado. Es que lo que está diciendo es increíble. Pero él lo denuncia como si fuese la verdad absoluta y algo recién descubierto que nadie se hubiera dado cuenta. También va a facilitar información crucial sobre el pago del bono Héroes de la Salud. Y así, y así, y así, vienen poniendo a la gente a pensar pendejadas y a discutir otros pendejadas. Claro, pero el problema es que los siguen apoyando. Porque alguien tiene que escuchar toda esta tarta de barbaridades. Mira, hay una gran maquinaria de generadores de opinión y que se encargan sobre todo de darle volumen, muchísimo volumen. Igual que hay grandes laboratorios trabajando en pro de subir ese tipo de situaciones, ¿no? De darle algún tipo de cuerpo a lo que expresa. Lo cierto es que, por supuesto, al tener un cañón que le dio el país para poder hablar, él cuenta con un respaldo de un sector del país. Pero igualito, es una cosa absolutamente inútil, como era inútil cuando tenía un mayor respaldo del proceso del país. Vamos a tomar precisamente Guaidó, respaldo y toda esta cochinada para tomar otra fotografía de las estupideces que dijo esta semana. Esta semana planteó una reunión para una nueva unidad amplia, reformada y maravillosa, donde se tracen una nueva hoja de ruta. Dieciocho meses después de que está en ese cargo, él viene con este mismo cuento. Entonces, mira, yo lo que considero es el increíble abuso que se hace de la gente, ¿no? Hay gente que tuvo esperanza, hay gente que cree que en este país hay algún tipo de vida democrática, hay gente que de verdad, por inocencia política, por desconocimiento, por querer abrigarse a una esperanza, aunque en el fondo están conscientes de que es una mentira, han ido aceptando esta figura y este cuento del interinato. Pero es que abusan de ellos, de verdad. Yo lo coloco allí, después de leer las declaraciones de ayer, y es que el tipo abusa de los pendejos, porque la gente pesca de pendejas a creer que alguna de estas cosas pueda funcionar. Lo explicábamos desde la elección de la Asamblea Nacional, lo explicábamos en cualquiera de los procesos electorales o cualquiera de los planteamientos jurídicos o legislativos, nada de eso traería el fin de la tiranía. Pero ahorita es una burla tan descarada y tan increíblemente preparada para poderle dar algún tipo de sentido al proceso electoral chavista, que de verdad ofende, ofende. Y yo quisiera que ese país que cree que todavía existe algún tipo de respuesta, termine de despegarse de eso. Por cierto, cada vez ese porcentaje es menor. Ahora la masa sigue violeta, es otra cosa. Pero una cosa es muy importante. Si no se termina el desgaste y el desconocimiento, no solo de Guaidó, sino de toda esta figura que ha vestido democracia todos estos años, esta desgracia, no va a haber avance. Es muy importante que se entienda esa realidad. Es toda una estructura. Y han hecho lo posible para irse pasando el testigo, la antorcha de uno a otro. Entonces, ahora tú lees a distintos generadores de opinión diciendo Guaidó no sirvió, ahora le toca a María Corina. ¿Qué es eso de que le toca a Guaidó? Ah, cambiamos figurita. Entonces sí, vamos a cambiar la figurita. ¿Y qué? Nunca hubo ni salida jurídica, ni electoral, ni legislativa en toda esta desgracia. El no haberlo entendido nos puso aquí. Ahora que alguien me pregunte que la dirigencia política de este país, preparada de las mejores universidades, codiada con lo más jorda de la más alta política del planeta, no sabía que no había posibilidad. Si alguien cree eso, es pendejo, lo usa de pendejo y disfruta ser un pendejo. Porque esa dirigencia política lo sabe, lo hizo bien para llegar aquí. Pero aparte, escuchándote, leyendo, uno se da cuenta que es imposible confiar en elecciones libres y transparentes por más que vayan cárter a vigilarla. Y va más allá de las elecciones. Vamos a ponerte este escenario. Vamos a ponerte este escenario. Un producto de estos, de los que han estado vistiendo democracia todos estos años, dice, ya no el fuego no es electoral. Ahora el fuego es para rescatar la república. Y entonces, ayer llamaste a votar, de repente empezaste a decir la dictadura, de repente empiezas a tener que decir, oye, si el asunto es una tiranía, y empiezas a ir intentando buscar un espacio donde expresarte de manera distinta a lo que has hecho durante todo este tiempo. Yo quisiera que se enfrentaran a la realidad de lo que es Venezuela. Cuando nos enfrentamos a esa realidad de lo que es Venezuela, cuando nos enfrentamos a la realidad geopolítica en la que está vinculada a Venezuela, y cuando nos enfrentamos a la realidad geopolítica regional frente al proceso venezolano. Mira, de verdad, es que es triste que el país todavía no termine de comprender que nada de lo que nos puso aquí, nada de lo que nos mantiene aquí, va a darnos la salida o va a poder enfrentar la realidad del problema mañana. Eso es realmente triste y preocupante. Y es por eso, más allá de llamamiento a un proceso electoral, es entender cómo demonios, si no lo pudieron entender, en más de 17 años del proceso, en los últimos tres milagrosamente entienden que esto es una tiranía y que tiene que ser depuesta por vías de fuerza. Aquí no ha habido nunca alternativa electoral. Lo que hicieron fue de manera descarada darle el espacio político a ese tipo de situaciones. Mira, de verdad, es desesperante, ¿no? Porque volvemos a este problema de las veletas. Desperté, pero por un ratico. Y vuelvo a mirar para otro lado, vuelvo a mirar para otro lado. Y pierden el norte y no entienden que para poder salir y recuperar a Venezuela hay que dejar atrás todo eso que nos puso aquí. Leía un artículo en Panampos, un artículo de opinión. Y el titular me llamó la atención. La denuncia de Guaidó es el primer paso para salir de la tiranía de Maduro. Han pasado 19 meses desde que Guaidó prometió liberar a Venezuela. La sangre sigue corriendo por las calles. Sí, es fácil. Nunca me imaginé ser un titular así, tan directo. Bueno, se tardaron 19 meses en hacer el titular que se podía decir desde el mismo primer día. Tampoco tiene mayor novedad. No creo que sea el primer paso para salir de la tiranía de Maduro. El primer paso es despertar. Si no, por más que se vaya él, la gente sigue la unidad. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Pero vamos a colocarlo desde el punto de vista de la gente que cree que los espejismos que están allí son reales. O hay dos espejismos. Debe darle una gente jurando que eso servía para algo. No había nada. Era nada. Entonces, si quieres ir tumbando los espejismos, que también es necesario para que la gente pueda encontrar al despertar una vida más correcta. Bueno, es muy bueno que se le coloque eso. Y no es la renuncia. Es el desconocimiento. Es muy importante que se entienda que toda esa plataforma hay que desconocerla para poder desconocer también toda estructura que es la que ha servido de base al chavismo. Hay que quitarse esta idea de que el librito ridículo este es un asunto de dogma de fe. Hay que entender que lamentablemente Venezuela entró en un punto increíblemente peligroso. Increíblemente peligroso, Jenny. Realmente peligroso. Vamos a tomar unas palabras que dijo alguien que no está en mi radar de mis afectos, que es el presidente Duque. El presidente Duque, entre ayer y hoy, va hablando de cómo Venezuela, a través de Irán, está comprando una serie de misiles. Y hace un punto muy importante en eso, que es cuando explica que, junto con esta compra de misiles, está también el traslado de armamento de guerra, armamento militar, a grupos irregulares que están en la zona de frontera. Lo que está diciendo Duque no tiene absolutamente nada lejos de la realidad. Esa es la realidad que está viviendo Venezuela. Entonces, ¿esa realidad es nueva? No, no es nueva. En el caso de los grupos irregulares, apadrinados por el chavismo, fue denunciado por el general González González en el año 2000, 2001, 2002. En el caso de los nexos de Venezuela con el proceso fundamentalista islámico, está en la frase, ¿no? Venezuela entra en un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista. Y las pruebas han sobrado, saltado, y todos los días vienen y te golpean la cara. Esta semana tuvimos la visita de un canciller turco, un alto representante turco. ¿Y qué es lo que se busca con esta visita? Seguir afianzando los lazos, no solo con Turquía, es afianzar los lazos con Turquía, con Hezbollah, con Irán, con todo lo negativo. ¿Para qué? Para darle continuidad al proceso fundamentalista. Entonces cada una de estas cosas están claras, explicadas, pero estos genios hasta hace tres años estaban creyendo en elecciones. Hasta hace tres años se puede jugar al espacio democrático, la oferta de convivencia es con el chavismo, y podemos jugar a la democracia. Mira, eso no tiene otra cosa que traición a la patria, porque esos tipos saben. Allá la gente, la gente necesita liderazgo, necesita gente que lo lleve, que lo ilustre. Pero si lo que te están diciendo es mentira, 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 y estás tan ocupado de sobrevivir, no piensas, no puedes pensar. Aquí todo el tiempo estás persiguiendo el agua, persiguiendo la luz, viendo cómo se come, corriendo a la delincuencia, corriendo al dolor. Entonces el asunto es que la gente tiene que aprender a despegarse, asumir su mea culpa, lo que es su responsabilidad, la cantidad de veces que quisieron mentirse, pero empezar a preguntarse cómo fue, quién me vendió la mentira. ¿Quién me vendió la mentira? ¿Cómo es posible que yo haya acompañado esta mentira todos estos años? Y va a encontrarlo, y va a encontrar lo que es toda esa misma casta política comunicacional que sigue diciendo lo mismo, a veces un poquito más alejado de la misma acera, pero exactamente lo mismo. Y lo utilizó usted para poder tener algún tipo de tarima política pública. Y en eso utilizarlo usted, se utilizó, se validó el sistema electoral. Estamos muy, muy, muy mal, porque el país está en una situación realmente delicada, peligrosa, y todavía está asumido una increíble inmadurez manejado por una cantidad de criminales rojos, azules, amarillos y demás.